Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de un nuevo video de Diablo Inmortal. Muy bien, en esta oportunidad vamos a estar revisando la nueva actualización que se viene para marzo en Diablo Inmortal. Se llama Únete a los Sea Ravers a través del pase de batalla de la temporada. Muy bien, ahí está. Tiene más o menos la temática de unos mercenarios o de unos piratas más o menos, los Sea Ravers. Está genial, está genial. Parece que es de piratas, ¿ah? De piratas. Abbas G. Scaligo. Y muy bien, antes de que empecemos habrá un cambio temporal en nuestra cadencia de actualizaciones de contenido. Nuestra tercera actualización principal se acerca pronto y para prepararnos nos lanzaremos una actualización de contenido en dos semanas. Muy bien, van a ser, van a regresar los, este, las actualizaciones de contenido cada dos semanas a partir del 30 de marzo. Muy bien, otra noticia importante dice, el señor del terror pronto introducirá una fuerza cosmética, cósmica, perdón. Muy bien, eso quiere decir de que los servidores de Norteamérica y de Europa van a avanzar una hora más. Esto me parece genial, esto me parece muy bueno. Ahora el rito del exilio, por ejemplo, si en Latinoamérica es 6 de la tarde, para Norteamérica y Europa sería 7 de la noche. Por así decirlo, va a aumentar una hora más y eso nos va a permitir a nosotros disfrutar más contenido y ver más ritos del exilio de otros, de otros servers. Esto está genial, esto está perfecto para ver ritos del exilio de otros, de otras zonas. Todo esto será a partir del 7 de marzo, o sea, a partir de mañana. Muy bien, actualizaciones de características. Ocultar, uy, muy bien, esta está muy buena. Ocultar el casco, ya, ocultar el casco, va a ser un nuevo cosmético. Ahora que se viene, muy bien, genial, por fin. Ahora, tanto esfuerzo que hacemos en ponerle barba, sacarle barba, ponerle un ojo rojo, verde, azul, morado. Cambiar el pelo, sacar el pelo, todo lo demás se va a poder reflejar en tu personaje. Ahora sí se viene el ocultamiento del casco. Genial, esto está muy bueno. Esperemos que tu personaje haya visitado recientemente la peluquería para un retoque, ya que ahora puedes ocultar tu casco para ciertos conjuntos cosméticos. Ah, para ciertos conjuntos cosméticos, no es para todos, pero bueno, a nada. Para ocultar el casco de tu personaje para conjuntos de cosméticos elegibles, navega hasta el menú de cosméticos y haz clic en el botón Ocultar casco en la esquina inferior izquierda de la pantalla de vista previa de cosméticos. Muy bien, vamos a poder ocultar el casco, pero no va a ser para todos, sino para algunos conjuntos de cosméticos elegibles. Muy bien, eso está genial. Una nueva visualización de tu personaje. Optimización de armería. La armería ahora permitirá a los jugadores elegir si guardar elementos específicos en lo adults, además de otras propiedades, esencia legendaria, gemas legendarias, atributos de bonificación, árbol de modelo y habilidades. Este cambio se está realizando para corregir. Ya, muy bien. Resulta que a veces cuando estás en tu armería, se guarda por todo, ¿no? Se guarda todos tus ítems, todos tus legendarios, todos tus gemas, todo lo demás. Y cuando quieres cambiar tan solo un ítem, tienes que cambiar todo, se actualiza toda la armería. Eso ya no va a ser así. Ahora, si es que solamente quieres cambiar un casco, va a haber una opción donde dice Quiero solamente cambiar este casco por el casco que está puesto. Si es que te sale, qué sé yo, una gema legendaria, vas a tener la opción de poder solamente cambiar esa gema legendaria, agregarla ya al conjunto que tienes guardado. Esto está muy bien porque a veces sucede que quieres desguazar un objeto y te dice Este objeto pertenece a uno de tus conjuntos que tienes guardado. Una cosa así. Entonces ya lo vas a poder deseleccionar uno por uno. Bueno, acá lo dice, se ha agregado una nueva función de casilla de verificación del interface de usuario de Armory que permite a los jugadores alternar si el equipo específico se guarda en tu armería. Los jugadores pueden marcar la casilla para guardar solo las propiedades o dejar la casilla sin marcar para mantener la funcionalidad actual de la armería. Ah, vas a tener la opción de tener la armería clásica o la armería moderna. La nueva armería que te va a permitir cambiar uno por uno. Muy bien. Siguiente. Elaboración de perlas telúricas. Muy bien. Esto más o menos dice que todavía vamos a tener que seguir necesitando 40 perlas telúricas para crear una gema legendaria. Ya está. Configuración de notificaciones e incursiones de el inferlicario. Ahora, dice a través de los comentarios de la comunidad, quiere decir que se han quejado muchas personas, nos llamó la atención de recibir múltiples invitaciones, múltiples quejas de el inferlicario. A la vez, oculta información pertinente del juego del jugador. Ahora, cuando un jugador recibe múltiples notificaciones a la vez, un indicador apuntará a una opción en el menú configuración que permite a los jugadores optar por no recibir invitaciones del inferlicario hasta el próximo reinicio. Muy bien. Ahora vas a tener la oportunidad de tener una opción para ya no recibir invitaciones del inferlicario. Porque a veces te mandan uno y te mandan otro y te mandan otro y te mandan otro. Y al final tienes que estar dando clic a cancelar, clic a cancelar, clic a cancelar, clic a cancelar, clic a cancelar. Y ya te corta el farmeo, te corta lo que estás haciendo. Ahora va a haber una opción para que ya no te estén invitando a cada rato hasta el próximo reinicio. Muy bien. Gracias, Blizzard. Ahora sí vas a hacer el juego un poco más entretenido. Dice, indicador de actualizaciones de Heels Trader. Se ha agregado un temporizador al menú de la tienda de Heels Trader para indicar cuándo se actualizarán sus existencias. No lo entiendo muy bien, pero tiene que ver algo que ver con el mercado. Y un temporizador para que nos muestre la actualización de las cosas que se están vendiendo en el mercado. Dice, siguiente, evento por tiempo limitado. Un nuevo evento. Qué chévere, Blizzard. Gracias, un nuevo evento para tenernos entretenidos, subyugados, esclavizados. En tu juego. Gracias, Blizzard. Un nuevo evento. Espero que sea algo bueno. Algo nuevo. Algo que nunca antes se haya visto. Espero, Blizzard. Confío en ti. No me decepciones. Vamos a ver. El Santuario poco a poco son los suficientes capaces de enfrentarse a la oscuridad. Desde el 8 de marzo. O sea, pasó mañana. Hasta el 16 de marzo. Va a durar esto solamente 8 días. Casi una semana y un día más. Pero más de lo mismo. Blizzard nos dice, ganarás oro, polvo encantado, material desecho por los actos heroicos. Acumular suficientes tareas completas. Más tareas de lo mismo. También desbloquear recompensas por hitos para usted. Es los mismos eventos solamente que le cambian el nombre y le cambian la imagen, la viñeta. Pero es el mismo. Haces ciertas tareas y al completar estas tareas te dan un artículo. Haces 5 tareas. Te dan otra cosa. Te dan un Rare Crest Player. Al completar 16 tareas, una perla telúrica. Y las 20 tareas, tu gema legendaria. Blizzard, ¿por qué? ¿Por qué Blizzard no traes algo novedoso? Algo que nos mantenga más entretenidos. Siempre lo mismo. Solamente nos engañas y nos pones otro título y nos cambian la viñeta. Y aparece el youtuber Blizzard, maldita sea. Plano fracturado. Muy bien, plano fracturado se viene otra vez. Pero ya lo sabemos más de lo mismo. Ya sabemos que tenemos que realizar. Son 15 pisos y tenemos que ir sin nada. Sin ropa, sin nada. Calatayú. Tienes que irte y tienes que recolectar las gemas. Tienes que recolectar los legendarios. Y así poder avanzar, avanzar, avanzar. Y llegar al piso 15 y recibir las recompensas. Esto ya lo sabemos. Ya lo hemos hecho más de lo mismo. Pero al menos en este no le ha cambiado de nombre. Ni le ha puesto otra viñeta. Se mantiene lo mismo. A la gente le ha gustado este evento. Por eso lo vuelven a repetir. Pase de batalla de la temporada 11. Sea Ravers. Este... No lo había visto, pero este icono está genial. Este cosmético está perfecto. Y es el pase de batalla. Es el cosmético del pase de batalla. Miren, este es el... Este es el... ¿Cómo se llama? Este es el cruzado. Con una pata de palo. ¡Wow! ¡Qué chévere! Una pata de palo. Una espada. Y su... Y su escudo parece de unos candelabros. Es la... Y un parche en el ojo. Es la temática de los piratas. Somos los piratas. Los piratas del Caribe. Vienen acá. Diablo inmortal. Señoras y señores. Muy bien. Bueno, ese es el pase de batalla. ¿Qué te contará? Este... Abraza la vida limpia de Saldir Save Raven. Un nuevo pase de batalla. Indidicado a explorar alta mar en Santuario. El pase de batalla de la temporada 11. Emerge el 16 de marzo. A las 3 a.m. El servidor. Este pase de batalla tendrá 40 rangos de desafíos y recompensas. Como gema legendaria. Crezas. Lo mismo de siempre. No ha cambiado nada. Eso sí. Blizzard más de lo mismo. Este pase de batalla se hundirá de nuevo en el lecho marino el 13 de abril. O sea, hasta el 13 de abril solamente va a estar. Empieza a matar demonios y escala posiciones hoy mismo. Está muy buenardo. Está muy bueno. Al menos el del cruzado se ve genial con la pata de palo. El parche en el ojo. Este es Jack Sparrow 2.0. Muy bien. Evento por tiempo limitado. Otra vez Blizzard. Por favor. Algo nuevo. Algo que nunca hemos hecho. Algo que nunca se haya visto. Por favor. El diablo. No me falles Blizzard. Evento por tiempo limitado. De secretos malditos. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Robustos aventureros. Capaces y fuertes. Ha comenzado a visitar recientemente la costa del Golfo en un ritual misterioso. Se desconoce su destino exacto. Pero las direcciones en las que viajas surgieron en algún lugar al noroeste. Mientras que muchas almas han partido de la orilla. Pocos han regresado. Y de esos pocos ya era demasiado tarde para reparar lo que quedaba de ellos. O los secretos malditos a los que no encontramos atados. No entendí nada. ¿Qué nos quieres decir Blizzard? Nos quiere decir que a partir del nivel 20 todos los aventureros pueden descubrir los secretos malditos. Si es que logeas el 24 de marzo te van a regalar tres blasones raros. Si logeas el 26 de marzo una perla telúrica. Si logeas el 30 de marzo una cresta o blason legendario. El de los ricos. Más de lo mismo. Los emisarios enviados por Burning Hell desean el conocimiento secreto que pronto poseerán durante el evento secreto malditos. Envían monstruos. Durante este evento van a enviar monstruos de elite malditos diariamente para recibir recompensas adicionales por mantener tu conocimiento a salvo. Además los aventureros de nivel 30 superior recibirán un 100% de experiencia adicional en el pase de batalla. Mientras se lleva a cabo el evento secretos malditos. Eso está muy bueno. Eso está muy bien. Diariamente vamos a tener que matar monstruos de elite. Me imagino que serán unos nuevos modelos de monstruos de elite. Y nos van a dar recompensas adicionales. Esto me parece genial. Y también se viene evento de tiempo limitado de la luna hambrienta. Acabamos de terminar un evento de la luna hambrienta y vuelve otra vez la luna hambrienta. Se siente desnutrida la luna y exige sustento. Así que a partir de esto ya lo vemos. El 30 de marzo, 6 de abril. Al 30 de marzo todavía parece que viene. Pero esto ya lo sabemos más o menos en qué consiste. Tienes que por 10 moon silvers, 3 crestas raras. Por 50 moon silvers, un elemento de conjunto aleatorio. Por 130 moon silvers, una perla telúrica. Y 200 moon silvers, una cresta legendaria. Eso ya lo sabemos. Concurso de cosméticos canaves. Canaves. No sé qué rayos es. Pero los cosméticos que se vienen están genial. Maldita sea. No sé por qué gasté mis mil orbes en el anterior del vacío que no me gustó para nada para el DH. Lo hubiera guardado para esto. Porque esto tiene la temática de los cruzados parece más o menos. O de los, sí, de los cruzados. De los soldados de la época. Ay, porque esto solo todo lo asocia a los españoles, mano. En la época de los españoles que usaban así su casco, los caballeros y todo lo demás, ¿no? Más o menos así tiene esa temática. El DH en el centro. Primera vez que le dan, que le dan este importancia al DH. Pero el que se ve gozo, el que se ve, el que se ve genial es el del monje. Y se ve también genial el de, uy, el caballo, el caballo. El corcel, el corcel del cruzado está, pero muy bueno. Y como siempre, el más fachero, facherito, facherín es el del bárbaro. Maldita sea. Blizzar. Muy bien, vamos a ver qué más viene. Y viene corrección de errores, que lo vamos a ver en otro video. Y serie de preguntas que lo vamos a hacer también en otro video. Muy bien, amigos. Lo más importante de todo este parche. Los eventos que se vienen. El nuevo cosmético que se viene. El plano fracturado que se viene. Nuevo evento. Perlas terúricas igual. Lo bueno es que la armería, la armería van a tener nuevas funciones. Y también el inferlicario que ya vamos a poder realizar, configurar para que ya no recibir más invitaciones. Y eso sería la gran novedad de este nuevo parche. Que sería el cosmético de ocultar el casco. Muy bien, amigos. Eso ha sido todo de mi parte. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo pase de batalla en el 11, gente. Los CIA Ravers. Y nos vemos en un próximo video o en un próximo directo. Chau. Chau. Maldita sea, Blizzard esperaba algo más.